¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shit! ¡Un saludo! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Increíble si puedes ir a tu casa, a gente que estaba con koca. ¡Nos vemos en un viaje! ¡Now vamos a boat! ¡Ostad una enzymes! ¡Necesito! ¡Qué vesemos! ¡Margale Kushanagar! ¡Gracias! ¿Eso, entienden? Entienden. Te dirigiste a los. ¿Eso tiempo? ¿Eso? 6.30 a.m. Ya sé. el día de mañana 737 737 Aquí es Mysore 4 4 8 12 12 12 13 14 15 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 16 16 16 15 21 17 16 16 16 ¿Qué es esto? Chitrona. Chitrona. Idli? Idli. Puedo. 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 Chitrona. 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 acesso a perplexidad. Chitrona. Ian, En el pregador de mi peón, me gusta la casa de mi peón de mi peón, pero apenas las 5 horas. Ya, los 5 horas, ya estaban en las 5 horas, ya estaban en las 4 horas, me llamaron las 5 horas, ya estaban en el largely me llamaron en la calle en el peón, ya está la palabra, ya está la primera sala de mi peón, si no grief, y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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